Buenos días a todos, en este momento estamos manifestando abiertamente, nosotros somos un grupo de maestros y también padres de familia, hablando sobre la situación real que está en ese momento de la escuela. Nosotros venimos desde la atención múltiple número 15 de Orizaba, ya tenemos una situación bien complicada de hace tiempo, para empezar en ese momento la escuela no tenemos luz, tenemos un mes y dos semanas sin luz, el transformador en ese momento está en deporables incondiciones, no sirve, entonces a pesar de todo, nuestra escuela que presenta niños con discapacidades diferentes, sigue trabajando, no podemos seguir así, y aparte la escuela está en una situación aquí de deporables, está cayéndose, ahí que ustedes puedan ver cómo está la situación de la escuela, hay un expediente en la parte educativa, en el centro educativo, donde está, desde hace tiempo que estamos esperando respuesta sobre la situación, cómo se encuentra la escuela. No, la periodizada no sirve, hay un hundimiento ya de la escuela de Orizaba, del Camp 15, y no podemos seguir así. Desgraciadamente ahorita hemos pasado dos temblores y afortunadamente ha sido una tarde y no ha pasado nada de que un daño entre nuestros niños, o nosotros como como maestros, pero ya queremos que respuestas a las autoridades educativas de que nos hagan caso. ¿Cuántos alumnos tienen en este momento? Ahorita actualmente tenemos 50 alumnos de diferentes niveles desde inicial, preescolar, primaria especial y lo que es prelaborar y laboral especial. ¿Cuántos años llevan en esta situación? ¿Y ya pusieron la doctora que está en la universidad educativa? Sí. Miren, las autoridades educativas ya se han enterado sobre esta situación, la escuela tiene hasta ahorita 30 años de vigencia, pero la situación de hundimiento y todo eso ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿sí? La inundación, la enfermedad ya no sirve, ya se levantó todo. Ahorita que ha venido las lluvias, ha ido, gotea, ha goteado, ¿sí? Entonces, ha ido, miren, ahí se les voy a enseñar esta parte de cómo está realmente la escuela. La parte del salón de usos múltiples es un lugar donde se hacen reuniones con padres de familia, actividades sociales con los niños. ¿Cómo se está inundando? ¿Cómo se está asumiendo? ¿Sí? Y eso no es de ahorita, ya tiene más o menos como unos cinco o seis años que está pasando esto. La escuela, como estaba comentando, tiene como más de 30 años de antigüedad, ¿sí? Ya sí requiere un cambio de transformador porque realmente ya no sirve, no contamos como les comentaba, sin luz, ¿sí? Los baños están en malas condiciones, lo que es la hospitalizada ya no tiene nada. Oye, ¿qué le dicen las autoridades educativas? ¿Por qué? Hasta ahorita no nos han dado respuesta, nos dicen que está un expediente, estamos esperando respuesta, pero no ha habido ahorita nada, ¿no? Y ya no, ya no podemos continuar así. Tenemos con este, con apoyo de padres de familia y este, y firma de padres que también ya quieren dar respuesta, que no podemos seguir así. ¿Van a dejar de trabajar ustedes, van a hacer paro? Miren, la idea es, miren, hasta ahorita no hemos hecho ningún paro, simplemente estamos exigiendo la parte que nos corresponde. Ahorita mis compañeros del CAM 15 de Orizaba están trabajando, a pesar de la situación están trabajando. ¿Qué medidas piensan tomar si siguen sin... Ahorita queremos que las autoridades educativas nos escuchen y que nos den una respuesta inmediata. ¿Qué número de CAM es? El centro de atención múltiple número 15 de Orizaba Veracruz. ¿Dónde está ubicado? Está en calle Álvaro Obregón sin número, de la Colonia Benito Juárez de Orizaba.